MUNDO CATÓLICO CONSTRUYENDO LA CIVILIZACIÓN DEL AMOR No andemos como ovejas sin pastor, sigamos a Jesús. El Evangelio según San Marcos nos relata cómo después que los discípulos y los apóstoles se reúnen con Jesús, cuando los mandó de dos en dos a predicar el Evangelio y la Buena Nueva. Y estaban emocionadísimos contándole a Jesús todo lo que había pasado, cómo se les sometían los demonios, pero estaban a la vez sumamente cansados. Eso lo dice el Evangelio. Estaban agotados, pero a pesar de ese agotamiento y de esa felicidad, pues la gente estaba apiñonada buscándolos, porque ya se había dado cuenta de que Jesús y sus apóstoles y discípulos pues hacían milagros. Milagros, expulsaban demonios, curaban a las personas gracias al ministerio que les había dado Jesús en el envío a estos apóstoles que los mandó por toda la comarca. Entonces, a pesar de la discreción de Jesús para decirles no le digas, no le digas, no le digas, pues yo creo que esto sirvió para que, como somos nosotros los seres humanos, ve y dile, ve y dile, ve y dile. Así que todo el mundo estaba enterado y no los dejaron descansar. No los dejaron descansar, llegaron muchas personas a pedir esas curaciones, a pedir ese consuelo. Y fue muy hermoso porque Jesús se compadeció de ellos y se compadecía de ellos. Esto realmente yo creo que quebró realmente a muchísimas personas y enfureció a otras tantas. Ya que los fariseos y los escribas en su dureza de corazón, en su soberbia, en su orgullo, pues lo que menos hacía era atender a la gente, lo que menos hacían. Y entonces Jesús los atendía, se compadecía y se compadecía de ellos porque iban y estaban como ovejas sin pastor, de aquí para allá. Así pasa muchas veces en este tiempo, ¿verdad? Vemos amigos nuestros, conocidos nuestros, familiares nuestros, que van de una filosofía a otra, de una ideología a otra, de un pensamiento a otro. Y dejan a Jesús de lado. Y por eso están perdidos. Sigamos a Jesús. Dejemos la semilla en el corazón de los que nos rodean de Jesús. Pero ¿para qué vas a la nueva era? A los cristales, a la yoga, a la meditación trascendental, a esta plática, a la cienciología, a todas las cosas que hay actualmente, incluso fuera de nuestra tradición cristiana, que son antiquísimas y que por lo tanto están fuera de contexto porque están sin Cristo, aunque tengan una raíz verdadera, son semillas de Cristo, pues ya nosotros tenemos a Cristo. ¿A dónde vamos? Solo Él tiene palabras de vida eterna. Esto es algo muy importante. Que ubiquemos que solo siguiendo a Cristo vamos a poder ubicarnos en la vida. No hay otra forma de ubicarnos. Él es el camino, su persona. Él es la verdad y Él es la vida. Camino, verdad y vida. Si queremos vivir adecuadamente, consolados, guiados, alegres, confiados, con luz. Y fíjense otra cosa. Una vez que el Señor les ha dado a sus apóstoles y discípulos todo este bagaje para comprender la importancia del Evangelio y de su predicación, ellos ya no quieren descansar. Ya Jesús no los deja tampoco descansar. Ni Él mismo descansa. Van a atender a los que necesitan esa atención. Desconsolados, tristes, abatidos, enfermos, etcétera, etcétera. ¿Y saben una cosa? Un milagro maravilloso. Nadie se va ni frustrado, ni desconsolado, ni triste. No imagino a Jesús diciéndole a alguien que le pide, Señor que vea, Señor que mi hijo hable, Señor que mi hijo no tenga ese demonio, diciéndole, no, que venga mañana. No, mejor otro día. No, déjame ver, déjame rezarlo a ver si lo curo. Oh, estoy muy cansado. No, ¿verdad? Todos se fueron consolados, todos se fueron alegres, todos se fueron con Jesús. Hagamos lo mismo nosotros. Que todos los que estén cerca de nosotros se vayan con el corazón en Jesús, con Jesús y para Jesús.